Para estar al día en tus mañanas, podrías te imaginar El octubre con muchos eventos positivos para el banano ecuatoriano ya la próxima semana vamos a estar en la Fruit Attraction de Madrid una feria que ha venido incrementando, un poco las cifras de Fruit Attraction es que tienes alrededor de 700 compradores internacionales 90 mil profesionales que van de 135 países y son alrededor de 2 mil empresas que participan y es importante destacarlo porque este job de comercialización de frutas y de negocios que se da ha venido creciendo y a nivel de Ecuador igual, nosotros como AEB las empresas socias AEB van a ir alrededor de 12 empresas y ya si hablamos del pabellón Ecuador aquí siempre hablamos de la participación de Ecuador porque hay varias instituciones que sirven como paraguas para que las empresas exportadoras estén en el marco de Ecuador pero en total van a ser 54 empresas ecuatorianas versus las 45, 47 empresas que participaron el año pasado eso quiere decir que llama mucho la atención la fecha en la que se da Fruit Attraction llama mucho la atención la ubicación en la que se da Fruit Attraction porque justamente son fechas en las que se están negociando contratos para el próximo año y vamos con mucha expectativa y a su vez no solo con esa agenda comercial de las empresas pero hay varios eventos paralelos que se están organizando en la feria hemos impulsado que el Foro Mundial Bananero que es parte de una misión multiactor de la FAO organice paneles en Fruit Attraction por 4 días y estos paneles van a abordar los desafíos que tenemos hoy y cómo nos vamos a proyectar para el 2024 desafíos en los que Ecuador tiene una gran ventaja y esto amigos de la prensa siempre hay que resaltar lo positivo con lo que Ecuador va a hacer vamos a tener discusión sobre salario digno y a nivel de salario digno Ecuador no tiene brecha Ecuador cumple con el salario digno y les voy a indicar un poco la cifra el Global Living Wage Coalition la coalición global de salario digno en el año 2022 indicó que la cifra para salario digno de Ecuador es 475 dólares y ese año 2022 de acuerdo a lo que se estableció en nuestro salario básico unificado teniendo en consideración todos los beneficios de la ley nosotros estábamos por sobre los 531 dólares sobrepasando lo que había establecido el Global Living Wage Coalition o la coalición global de salario digno y en el año 2023 seguimos incrementando estamos hoy ya en 562.5 y esto es positivo porque hoy la discusión en la Unión Europea es justamente que toda la cadena de valor de los productos que van hacia los supermercados cumplan con salario digno y es parte de una ley que ya rige este año en el mercado alemán que es la ley de diligencia de vida entonces para el mercado alemán ya es una obligación y eso nos da una ventaja porque Ecuador es el único que cumple y que no tiene brecha en la región y con ese mensaje vamos a Europa porque ya la ley de diligencia de vida se está discutiendo a nivel del Parlamento Europeo donde ya se va a extender para el año 2024 en todos los países de la región ¿eso qué quiere decir? que el mensaje lo tenemos que posicionar la próxima semana para que tengamos un incremento de volumen en la Unión Europea para el próximo año por ese cumplimiento el punto del salario pero de pronto está centralizado el punto del sector bananero como que me han hecho unos días se ha dicho que Ecuador ahora uno de los países con las pésimas condiciones para los trabajadores el punto de cada vez localizado para el sector bananero estamos hablando del salario el salario básico unificado con los distintos beneficios y habría que ver la fuente de la noticia porque incluso dentro de esos beneficios está el 15% de las utilidades anuales que ningún país o pocos países en el mundo lo tienen entonces fuera de ese extra nosotros estamos contabilizando lo que rige en la ley y de acuerdo a eso y de acuerdo a este levantamiento de la coalición global de salario digno nosotros no tenemos brecha dentro del análisis para el sector bananero global y tenemos esa ventaja y cada vez más nosotros estamos justamente enfocados al fortalecimiento de la parte laboral realzando las condiciones que tiene nuestra legislación laboral y realzando los beneficios que tienen los trabajadores dentro del sector bananero hacia el mundo otro dato muy importante que mencionó y de las noticias buenas porque siempre nos llenamos a veces muchas noticias negativas pero una de las buenas es que el sector bananero va a estar presente en esta feria que mencionó y que también va a estar presente esta firma de un convenio muy importante donde también mencionó el presidente Guillermo Lazo y los anteriores que va a permitir que la exportación llegue baja las de aranceles y esto también va a beneficiar de cierta forma al sector bananero Sí, bueno rápidamente eso en la feria de Fruit Attraction vamos a resaltar esto además de los esfuerzos de seguridad que estamos haciendo con inversiones privadas y ahí justamente seguido de la Fruit Attraction se va a dar la firma del acuerdo comercial con Corea el 11 de octubre esto también es una gran noticia dentro de la agenda de competitividad externa que para nosotros como enfoque del sector bananero está que debemos mirar hacia oriente para el crecimiento y las cargas arancelarias que tenemos en China Japón y Corea son altas China del 10% y ese acuerdo está firmado y en 10 años seremos competitivos de acuerdo a lo negociado Japón tenemos una carga arancelaria del 20% el primer semestre y el 10% el segundo semestre tenemos que iniciar ese proceso del acuerdo comercial con Japón pero el acuerdo comercial con Corea hay una carga arancelaria del 30% donde nuestra competencia o nuestra agresiva competencia que está allá es en Filipinas que ya firmó el acuerdo comercial y entró en vigencia este año con un desgravamen también de su 30% a 5 años o sea ya Filipinas nos tiene una ventaja porque si bien nosotros firmamos ahora eso tiene que ser aprobado por corte constitucional y ahí tiene que ser aprobado por la asamblea y eso va a tomar siquiera hasta el próximo año esperemos que se dé lo más rápido porque ya Filipinas tendría una ventaja de ese año en ese desgravamen entonces si entramos a destiempo obviamente ellos van a tener una ventaja competitiva en ese mercado que ya otra competencia nuestra la tiene porque Colombia ya está en cero arancel ellos habían iniciado el proceso del acuerdo comercial hace ya mucho tiempo entonces estamos entrando ahora esperemos que a partir de la firma pase la corte constitucional por el bien de nuestras exportaciones y para poder cumplir ese objetivo de traer más plazas de trabajo y crecer en Oriente nosotros somos un gremio que tiene que llevar la agenda de competitividad y en la planificación estratégica que hemos hecho sectorial a la autoridad de Turo o sea vamos a esperar los resultados el 15 de octubre y esperamos sentarnos con quien gane la elección para poderle mostrar cómo podemos llevar de manera conjunta una agenda de competitividad productividad y también llevarle los mayores desafíos del sector bananero para poder trabajar de manera conjunta y voy a ser muy puntual en esos desafíos el tema de inseguridad y creo que es un desafío para todos los ecuatorianos pero en las zonas rurales tenemos que tener presencia militar y policial para poder dar mayor tranquilidad al trabajador en campo y tenemos que trabajar en proyectos sociales para vincular a toda la comunidad de manera conjunta con el gobierno y que evitemos esa migración de las zonas rurales a las ciudades o la migración de las zonas rurales fuera del país porque después vamos a acarrear un problema futuro muy grande donde nos vamos a quedar sin mano de obra para un sector que es de mano de obra intensa y que es irreemplazable esa mano de obra intensa y eso es lo positivo porque damos 250 mil plazas de trabajo de manera directa sí rápidamente quisiera que me complemente Mariana pero nosotros hemos sacado ya varios boletines y he hecho bastante gocería en torno a la parte de seguridad nosotros invertimos cerca de 100 millones de dólares en seguridad privada con varios componentes que tiene esa seguridad privada donde nosotros estamos adicionando el componente también de la inspección completa y preembarque que tenemos en los puertos que hoy en ciertos puertos es de inspección intrusiva al 40% de la carga entonces son costos que se nos siguen agregando a una carga impositiva que nosotros tenemos de alrededor de 470 millones de dólares versus lo que vendemos que es 3200 3300 años años anteriores siendo uno de los sectores donde todavía no ha habido un plan de reducción de la presión de estos costos sino más bien los seguimos aumentando y eso nos genera a nosotros muchas complicaciones en poder colocar un banano competitivo en varios mercados más de 70 mercados que en los que estamos en el mundo entonces cuando hablamos de competitividad muy bien por la agenda comercial de los acuerdos comerciales pero eso no es suficiente tenemos que trabajar aquí al interno y justamente disminuir esos costos de seguridad que estamos haciendo con la inversión pública que la tenemos que ver en las distintas rutas que nosotros hemos proporcionado al gobierno donde tenemos mayores incidencias donde no esperamos una acción reactiva sino una acción constante para disuadir e ir bajando los riesgos en los puntos donde ya nosotros hemos compartido y lo otro también es que la instalación de las nuevas tecnologías que ahora se van a dar en equipos no intrusivos tiene que tener la consideración de no trasladarle todo este costo al exportador que se lo va a dar de esa forma pero en los protocolos que tiene que emitirse en AES si tienen que tomar en consideración que si ya nosotros vamos a asumir ese costo no podemos seguir asumiendo costos dentro del puerto porque si ya pasa un contenedor escaneado y no hay alerta eso que quiere decir que pasó limpio y cualquier tema que se pueda dar dentro del puerto no lo tenemos que asumir nosotros en inspecciones intrusivas eso tenemos que trabajar para poder nivelar de alguna forma esos costos de seguridad que nos siguen recargando entonces ahí son puntos concretos que nosotros hemos ido a las distintas autoridades presentando con data esperando acciones constantes la reacción la hemos tenido y estamos en constante comunicación con todas las autoridades pero necesitamos un plan constante de presencia militar y policial en todas las zonas justamente para poder dar mayor tranquilidad especialmente en las zonas rurales donde es mucho más digamos un poco más olvidado si aquí en las ciudades tenemos los inconvenientes en las zonas rurales es muy difícil poder tener acciones constantes por parte de las distintas fuerzas y tenemos que encontrar los mecanismos y ahí nosotros nos hemos puesto a las órdenes para poder cooperar para tener justamente esta presencia permanente ¿cuál sería ese mecanismo tal vez hablar con el ministerio del interior también con el ministerio de defensa si me están en ciudades ocurren en las zonas rurales como que el peligro podría ser infinituales ¿cuál sería la planificación más adecuada para plantearse la de otro ministerio del interior para que ellos puedan ayudar a aumentar el número de policías como que tampoco es de asociación? Primero aprovechar que estamos en estado de excepción para poder intervenir en los puntos de alertas rojas que tenemos en las zonas rurales o sea tenemos que aprovechar ese estado de excepción y tenemos que ver a los militares interviniendo en las distintas zonas rurales de producción para dar mayor seguridad y lo otro no solo en intervenciones momentáneas tenemos que tener destacamentos militares en las zonas de mayor riesgo especialmente en las provincias de los ríos el oro y guayas que son las provincias productivas teniendo estos destacamentos permanentes nos va a permitir andar un mensaje disuasivo y dar mucha mayor tranquilidad en las zonas yo quisiera yo quisiera complementarle un poco José Antonio el tema que mencionaba el señor de KFC Radio en el tema de la seguridad de la rentabilidad de las empresas caché 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 en la parte de rentabilidad y efectivamente las empresas hoy están trabajando para sostenerse y esperar probablemente que la ola delincuencial pase con esa esperanza vive la mayoría de las empresas y el aspecto que mencionaba José Antonio es en la parte de seguridad y contaminación pero nosotros también como empresas tenemos que proteger nuestros trabajadores que son la fuerza más importante para continuar adelante hoy las empresas invierten en seguridad para nuestros colaboradores no podemos seguir gestionando una administración si no tenemos los mandos medios y esos mandos medios usualmente utilizan camionetas que hoy tenemos que invertir en blindar sus vehículos para poder llegar a las fincas en proteger a nuestros trabajadores en hacer controles de nuestros trabajadores contratar seguridad privada y todo ese esfuerzo efectivamente disminuye lo que usted dice la rentabilidad pero aparte tenemos la otra cara internacional y esa cara es el deterioro de nuestra calidad que se ve afectada constantemente por los problemas de seguridad en la parte de antinarcóticos directamente intervienen las inspecciones intrusivas que son las que dañan y cortan la cadena de frío que provoca que la fruta en destino tenga problemas de hongos problemas de maduración por el corte de la cadena de frío y adicional también hoy estamos teniendo una problemática general con la mayoría de las líneas navieras y es el mantenimiento de los sistemas de frío de los contenedores como podemos ver en las noticias no hay técnicos que puedan acercarse al puerto de manera segura para dar la inspección necesaria el mantenimiento a esos contenedores y estos repercuten también en ese sistema de frío que arriba a los distintos destinos todo esto realmente nos trae las consecuencias de estar trabajando para el sostenimiento de que la ola delincuencial pase son varias aristas entonces son varias aristas la arista de la calidad es una de las más importantes hoy en día incluso en esta Feria Internacional de Madrid que nosotros asistimos ya se van creando nuevos productos y servicios hoy han proliferado los servicios llamados Recuperex con distintas empresas a nivel internacional que pueden gestionar estas reclamaciones de calidad que han incrementado a un 15% de manera global en el transporte de frutas y vegetales y en el caso del Ecuador definitivamente en Banano estamos teniendo una sinestralidad muy alta y necesitamos la ayuda de estos servicios para poder alegar a nuestros clientes del exterior que es una es una tarea es un nuevo desafío para nosotros eso realmente existe es un nicho del mercado que ya está presente y hay algunas empresas como Diana Foods que por ejemplo por nombrar una de ellas trabaja en un segmento de purés de chifles de banano verde y esa industria está creciendo lentamente en la medida en que el mercado lo demande pero ya existe la producción de derivados de banano industrializados bueno la fuerza laboral en el industrial sería un poco digamos contradictorio porque en realidad el volumen de exportación es el que mueve esa economía y ese encadenamiento productivo y las plazas de trabajo que da directamente e indirectamente el banano pero es una alternativa para las dificultades que hemos enfrentado como el caso de la guerra con Rusia y Ucrania en esos momentos necesitábamos realmente qué hacer con la fruta fresca y obviamente eso irá evolucionando en la medida que el mercado vaya acostumbrándose a tener estos nuevos productos para estar al día en tus mañanas por en este matinal de las dificultades como el mercado en los momentos que el mercado que el mercado y en los momentos